Se otorga la distinción como personalidad meritoria de la cultura a la señora Tarsila Illaconza Ñañez, del pueblo indígena quechua de la comunidad de Huarcas, Ayacucho, en mérito a su destacada labor y amplia trayectoria por la conservación y difusión de la biodiversidad, la práctica y enseñanza del parto tradicional y como portadora de conocimiento tradicionales. Se otorga la distinción de personalidad meritoria de la cultura a la señora Georgina Rivera Paz, del pueblo indígena Aguajun, comunidad nativa Nazaret, Amazonas. Se otorga la distinción de personalidad meritoria de la cultura a la señora Tarsila Gloria Merino Roque, del pueblo indígena Bora, comunidad nativa de Bora, de Pau Carquillo, Loreto. Se otorga la distinción de personalidad meritoria de la cultura a la señora Ibis Marisol García Apagüeño. Muchísimas gracias. Gracias. Señora ministra de Cultura y ministros, ministra de Estado, señoras y señores congresistas de la República, dignas representantes de las mujeres indígenas del Perú, Tarsila, Georgina, Soyla, Marisol y demás hermanas que están acá presentes con nosotros, distinguidas autoridades e invitados, señores de la prensa, señores y señoras. Como orgullosa representante del pueblo chuanca, de Apurima, el Dios que habla, tengo el gusto de participar en esta conmemoración del Día Nacional de la Mujer Indígena, u originaria, que hoy nos convoca a todas las peruanas y a todos los peruanos. Reciban, queridas hermanas, un cálido y fraterno saludo en esta ocasión en la que homenajeamos a las mujeres luchadoras, a las mujeres valientes, a quienes nunca perdieron la fe y la esperanza y trabajan día a día por hacer de nuestro país un lugar más justo para todas y para todos. Las mujeres indígenas u originarias han cumplido y cumplen un papel fundamental en nuestra historia, al entregarnos a dignas representantes que participaron en el proceso de la independencia, en la construcción de nuestra república y en la lucha permanente por sus derechos. En este día recordamos la excelsa figura de Micaela Bastidas, quien junto a su esposo Tupajamaru II, inició en tinta la mayor revolución indígena contra la opresión y la explotación colonial y trazó el camino para alcanzar la ansiada libertad del Perú y de los pueblos de América. El ejemplo de coraje y determinación de Micaela Bastidas al defender sus ideales de justicia y libertad fueron cruciales hasta su trágica y despiadada muerte el 18 de mayo de 1781, razón por la cual conmemoramos hoy el Día Nacional de la Mujer Indígena y Originaria. Quiero recordar y destacar también en esta fecha a otras valerosas mujeres, quechua hablantes como María Parado de Bellido, quien desempeñó un papel protagónico en nuestra historia durante el proceso para lograr la independencia nacional. Hoy existen en el Perú muchas Micaelas y muchas María Parado, auténticas representantes de los pueblos indígenas que desempeñan un papel central en la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad y contra la exclusión social y cultural. Hoy ustedes son el referente histórico de la forma de lograr el empoderamiento y liderazgo capaz de transformar nuestras vidas sin trastocar ni dejar de lado nuestras costumbres, nuestra lengua materna ni nuestra cultura, reafirmando la esencia de nuestra identidad como patrimonio y orgullo nacional. Ustedes cumplen un rol clave en la defensa del medio ambiente y en la difusión de los conocimientos tradicionales. Son las principales productoras de alimentos en sus comunidades. Su liderazgo es fundamental en el fortalecimiento de las organizaciones indígenas. Como la primera presidenta de la República en más de 200 años de vida republicana, lo cual constituye un hito histórico para nuestra patria, ratifico mi compromiso de seguir trabajando junto a ustedes, queridas hermanas, que son parte de las más de 3 millones de mujeres indígenas u originarias para atender sus demandas y garantizar sus derechos. Sabemos que las brechas son enormes, pero para avanzar en esta meta, hemos decidido ejecutar inmediatamente medidas complementarias de compensación social y una estrategia multisectorial de emprendimiento de las mujeres productoras rurales e indígenas de todo el país. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de los siete programas sociales, brinda atención a las mujeres indígenas y originarias pertenecientes a las comunidades quechua, aguajún, ashaninka, quichua, xipibo, conibo, huampis, yanesha, entre otras. En Foncodes, más de 21 mil mujeres participan de la ejecución de los proyectos Jacuíñay y Noajayatay, lo cual representa más del 55% del total de usuarios y usuarios en las comunidades y pueblos indígenas de nuestra sierra y selva del Perú. El programa Juntos está presente en más de 3 mil centros poblados de comunidades nativas amazónicas, logrando atender a cerca de 70 mil hogares. El 91% de titulares de estos hogares son mujeres, promoviendo así su independencia económica. Jalihuarma atiende a más de 147 mil usuarias en comunidades indígenas de Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín, Yucayali. El programa Nacional País cuenta con 424 tambos, ubicados en pueblos indígenas de la Amazonía y de los Andes, a través de los cuales se ha atendido a más de 130 mil usuarias, quienes accedieron a servicios médicos de educación, identidad, inclusión financiera, acceso a justicia, entre otros. Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, continuamos impulsando la estrategia de emprendimiento de la mujer rural e indígena, brindando acompañamiento a las 381 organizaciones agrarias de mujeres que recibieron financiamiento para el desarrollo de planes de negocios y planes de emprendimiento. De esta manera, estamos beneficiando a un total de 4 mil 729 mujeres productoras rurales e indígenas de los 24 departamentos del país. Así también, en abril último, aprobamos la estrategia de emprendimiento de la mujer rural e indígena para el año 2023, para lo cual hemos destinado más de 28 millones de soles a fin de impulsar emprendimientos en materia agrícola, forestal, pecuaria y artesanal. Con esta estrategia, tenemos proyectado beneficiar directamente a más de 3 mil 600 mujeres de nuestro país. En el sector educación, se viene implementando el modelo de educación intercultural bilingüe para la atención de las niñas y niños que hablan una lengua originaria y que pertenecen a un pueblo originario. En la actualidad, el país cuenta con más de 26 mil instituciones educativas que brindan el servicio de educación intercultural bilingüe para más de 1 millón 200 mil estudiantes. Anuncio que vamos a actualizar la política de educación intercultural y educación intercultural bilingüe para brindar un servicio educativo con pertinencia cultural y lingüística para todas las escuelas del país y poniendo en valor los conocimientos y prácticas de los pueblos originarios que en la mayoría de los casos es transmitido por las mujeres. Estamos avanzando. Aún falta mucho para atender las múltiples necesidades de las mujeres indígenas u originarias, pero nuestro compromiso es firme y es claro. Una vez más a ustedes, queridas hermanas, les extiendo un abrazo fraterno por su día y les exhorto a que no dejen de luchar por sus ideales que son los nuestros, por nuestra identidad, por nuestra cultura y por el derecho que tenemos, todas las peruanas y peruanos a vivir en paz, con justicia social, con desarrollo y con dignidad. China Nespa, Huarmicuna, Perú, Soyumanta, Nojajatukusunjoigua, Monacoique. ¡Viva el Día Nacional de la Mujer Indígena Originaria! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Agradecemos. Agradecemos.